¡Todo el mundo a cantar! Mi pelo afro y mi espuma sucia, te rico los edificios, tío Mi odio se sale y no puedes parar a este pollo, tío Escucha, con esos ojitos, uno, dos Los que beben de mi jarra y los que la atarra No puedes padecer, vamos conmigo, roll Con la fuerza cósmica y muchachos Con esos ojitos, tío 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 Con esos ojitos, con esos ojitos Tío, con esos ojitos, tío Con esos ojitos, con esos ojitos Tío, con esos ojitos, tío Tu magnífico superhéroe, nena Ni un pájaro, ni un avión, no te equivoques Propulso mi estilo y muévelo Traigo un caramelo, sabroso, después del show Siempre vuelo a puntuaciones Lo que pueden hacer los chicos frescos Ultraenercéticos, nena He puesto de nuevo esos ojitos Esos ojitos y subándole Uno, dos Mira niños, los puercos que dejan sus piños Buscando el enra pa'l fuego Secuestrado, dormido, habitado Y cuento encendido Dime lo que buscas Y verás con el que te encuentras Fui acá Chorre nunca en calla No acepto mellas Pa' huevos Toma vitaminas Si quieres joder conmigo Con esos ojitos, tío Con esos ojitos, tío Estoy en Zaragoza Con esos ojitos, tío Con esos ojitos, tío El Zaragoza ciudad Con esos ojitos, tío Con esos ojitos, tío ¿Qué está pasando aquí? Con esos ojitos, tío Con esos ojitos, tío Con esos ojitos que todo lo ven, nena Dime, mátalo Dime, satán, la valla Que ya no doy la estuda Que ya no doy la estuda Que ya no doy la estuda Que ya no doy la estuda